A ver, parce Bueno, parceritos, bueno, 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 bueno ¿Qué les pareció la partida con la Leslie, weón? Está muy buena, está muy buena la verdad, chicos Muy buena A ver, pero ya tenemos cuatro partidas con Leslie Cuatro con el Popol Ya, bueno, ya, ya, ya la Leslie no es un pick que quiera llevar ahorita Puede ser el Helcurt, el Cyclops Helcurt, Cyclops o... Helcurt, Cyclops, Phobius o Leonor, ¿listo? Vale, vale, vale Bueno, o la Leila, que no la hemos jugado en esta temporada, chicos Cyclops puede ser... Puede ser el Cyclops, chicos O el Helcurt, bueno, dependiendo de lo que necesitemos, ¿listo? Dependiendo de lo que necesitemos, chicos Ahorita vemos, parceritos Número 510 mundial con el... Ay, los mamadísimos este man, parcer ¿Vale? Señor, ¿cuál es su orden? Mi equipo está bloqueando... Bien, chicos Vamos a ver No, mentira, no, mentira Porque es que después me van a trolear, güey No juro el dolor Lo hago Veo muchas perezas El enemigo está bloqueando un héroe Puede ser el Leomorf, ¿sabes? Ah, ya vemos ahorita ¿Listo, chicos? Yo voy a llevar lo que necesite el equipo ¿Vale? Si me piden mago, voy con mago Si me piden... Hipercargo y con hipercargo Lo que me pide el equipo Y al parecer este parcerito quiere ir de tirador Entonces... Pero en el momento, ¿listo? Pero en el momento correcto para riquear Voy a subir a la ilos que es mundial, par Confío en ese salchichón, chicos Nargos ¿Vale? Winnieberg Parce, para que dejen de... Para que dejen de molestar, agonías ¿Ok? ¿Listo? Parce, yo cargo esta partida, güey Ustedes no se preocupen ¿Listo? Van a nerfear a la Lilia Y... Si la siguen mareando Ya... ¿Qué hizo? Bien, parce Vamos con un purificar, chicos Ellos tienen mucho... O sea, el parpadeo no me va a servir para escaparme Dejé del Kurt, ni del Moskov, ni de la Winnieberg Así que... Mejor purification, ¿ok? Lo bueno, parce Lo bueno, chicos Lo bueno, parce Es que... Yo soy Mayn Leslie, parce Leila, perdón Yo soy Mayn Leila, parce Para los que no sepan, güey, ¿eh? Yo soy Mayn Leila, parce Hola, mis parceritos Aquí su editor Como se encuentran Quería darles las gracias por las sugerencias y críticas Sobre el vídeo de Leil Leslie Que contenía las risas y Al parecer a la mayoría no les gustó a tanto Pido desculpas de Antimano Y Y Velva a agradecer por sus comentarios Ahora sí, mas vacile Procedo a serme cargo de algo Que disfrutem de un vídeo, parceritos A ver... Si ganas ¿Cómo que si ganas? ¿Cómo que si ganas me hago un moderador, parce? Clavículas, ojito No, parce Ya me motivé, güey Si me dicen clavículas y patas Ya me motivé, parcerito Eso me prende Cuidado, ratoncito Cuidado, ratoncito Porque es que si te agarro Si te agarro mal puesto, agonía No te voy a salvar Ojo Parce, que lo mato, huevón Que lo mato, chicos Vean a lo que quedó Vean a lo que se quedaron estas ratas, ah Uy, Dios mío, señores Que, parce La suerte que tiene la gente, huevón A lo bien Si ganas te doy pack de patas Con tres uñeros Listo, parce Parce, ya me motivé, huevón Ya me motivé, parceritos Tres uñeros no es cualquier cosa, parce Eso no lo tiene cualquiera, parce ¿Vale? Ok Parce, si me gankean acá Hacemos una masacre, chicos Literal, güey Cuidadito con el Hellcurt ¿Listo? Cuidadito con el Hellcurt, parce Vamos a retroceder Tranquilamente Relajadamente, parcerito Ok ¿Vale? Samito y para Aquí apoyándome Muchísimas gracias, chicos Espero que esté muy bien Espero que Espero que puedas Revolver la situación Que tenga, Samito ¡Ya, güey! ¡Dale! ¡Ay, parcerito! ¡Ay, parcerito! ¡Ay! ¡Ay, es que lo que se queda Estas ratas Parce Definitivamente Este perro Este perro tiene una flor Este perro tiene una flor Pero grande, huevón Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia No es cualquier tipo de flor Imagina estar viviendo el mayor miedo Que puede experimentar alguien Y que no puedan verlo Que no puedan entenderlo Porque la realidad es que Estás solo Frente al problema De sentirte solo Hasta luego, huevón ¡Me mataron, huevón! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, no! Bueno, ya que he hecho Pues no importa, no importa Kill por kill No hay tanto problema ¿Vale, chicos? Kill por kill No hay tanto problema Parcerito ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! A ver, agonías ¿Dónde están las apuestas? Yo les apuesto Una skin épica, huevón Vean, todavía me mantengo Skin épica Vamos perdiendo 8-5 Apuesten, por favor Por favor, apueste Ya saben que lo mínimo Son 4 uñeros, ¿ok? ¡Badísimos! Dale, abuelito Todo bien, parcer ¿Me ha puesto el pack De mi hermana? ¡No, no, no! Eres un enfermo, amigo ¿Cómo que el pack De mi hermana, agonías? Estas agonías, parcer ¿Cómo que el pack De mi hermana, por favor? De la abuela de pronto Pero el arma no mentiras Abuelita Ven a mí, abuelita ¡Mmm! Te cuide, te cuide Bien, excelente ¡Dios mío, pero! ¡Pero Dios mío, señor, huevón! ¡Pero Dios mío, señor, chicos! ¡A lo bien, parcer! Bien, gracias ¡Mátenla, matenla! ¡Por favor, matenla! ¡Mátela, huevón! Bien Un berserker, chicos Buena Buenísima, parcer Bien jugado, bien jugado Ahí por el Lancelot, parcer Se escapó de una situación Re complicada, la verdad Vale, ok Ojito, ojito, chicos No nos metamos juntamente, ok Uy, creo que puedo Tomar la torre, chicos Tumbo, tumbo, chicos No, no puede ser Bueno, no importa Tumbe la torre, chicos Tumbe la torre Vamos progresando Listo, vamos progresando Yo confié en mi equipo, parceritos No, el problema es que creo que Están me van a tumbar abajo Al igual, chicos El Moscoff va a llegar Y me van a tumbar abajo Bueno, no importa Me importa Hacemos confío Yo le gano, chicos Pero el problema está siendo ese Helcurt, weón Está fastidando demasiado La comida de esa, la verdad Vámonos 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 No, parcer No, huevón Parcer Parcer Fui la carnada, huevón No La carnada La carnada para la muerte De mis compañeros Dale, ya la cagué, ¿verdad? La carnada para la muerte De mis compañeros, chicos No puede ser, parce Vale, ya la cagué, huevón Ojo en top, ojo en top, chicos Un hablador de viento Chicos, ya, 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 huevón A partir de ahora Todo va a cambiar, huevón ¿Listo? ¿Qué? ¿No se murió? Dios mío ¿Cómo me vas a contar De que no se va a morir, chicos? Hola a todos Se muere, se muere, se muere Buena Aquí estaba Helcurt, ¿no? Mario, gracias Ay, Dios mío Tú Tú, viejito Tú que tienes el poder Por favor, me echa la mano Antes de que se vuelva una machetera Ay ¿Pase que esto, huevones? Pero, pero Pero, ¿cómo no lo ven en el mapa, huevones? Gracias, parce Mingo Barrios Por las 10 estrellitas Todo dentro ¿Algún split push en mí, chicos? Parce, no le pegó nada A las torres, huevón Literal, chicos Parce, y tengo casi que full daño Y al igual Pailas, parce Ojo Se murió, se murió, se murió Bien, buenísima, parce No puede ser, huevón No van a robar el Lord Parce, pudiendo hacer el Lord ¿Por qué se fueron a pelear allá, huevón? No entiendo Get up Ya, huevón Ya, huevón Qué pendejo, huevón Ya Dale Cuidado Mataron al Dios mío, señor Y no gasto la ulti, parce Leíla con purificar Es que si la llevo con parpadeo No tiene sentido En esta partida Pero normalmente Yo la llevo con parpadeo Solo que en esta partida Específicamente No servía el parpadeo Bueno Siempre sirve el parpadeo Pero A lo que me refiero es que No era lo mejor Lo mejor era el purificar Bien, equipo Bien, bien, bien Ok ¿Triple? Perfecto GG, chicos GG, parce Parce, carriando, huevón Como siempre, chicos Impresionante, parce Impresionante, parce No, huevón Se verá Vean eso, huevón Mamadísimos, chicos Mamadísimos, parce Carriando la partida Como siempre, parce Es que Señor, señor, parce Bien Vale A ver, nadie vio nada Nadie vio nada Nadie vio nada, chicos Nadie vio nada Vale A ver Todo hace parte de un proceso De aprendizaje ¿Listo? Todo hace parte Todo hace parte De un aprendizaje ¿Ok? ¿Listo? ¿Vale? A ver ¿Dónde están los que apostaron Conmigo, huevón? Quiero mis uñeros Ya, huevón ¿Dónde están, parce? Ustedes apostaron A conidas A ver Vale He ya, huevón ¡Gracias!